¡Mmm, raro! Al 6, a ver. ¡Mmm, ay! ¡Ay, te criaste en un jardín! ¡No sé qué bonita eres! ¡Ay, te criaste en un jardín! Yo quise robarte un día Y me dio pena de ti Por ser, niña, todavía ¡Ay, te criaste en un jardín! ¡Ay, te criaste en un jardín!